La fecha FIFA se encuentra a la vuelta de la esquina, las ligas tendrán una pausa para que los mejores jugadores del mundo se reporten con su selección y hagan méritos para llegar a Qatar 2022, hay unos que ya tienen un lugar más que seguro, pero por motivos extra cancha lo pueden perder y hoy le tocó al faraón. La Federación Egipcia de Fútbol se le puso al tiro a la gente del seleccionado ya que hizo unas peticiones que ellos consideraron ilógicas en una carta enviada a las oficinas de la misma. Luego de llevarse a cabo hoy una reunión en el Cairo los federativos decidieron no aceptar las demandas de la gente y emitieron un comunicado. Entre las peticiones del señor Rami Abbasiza, actual agente del 10 egipcio, se encontraban que Mohamed viajara en avión desde su hotel sin que nadie se entere y que no lo obliguen a asistir a reuniones, entrevistas o actos que no sean estrictamente futboleros. Salah salió a aclarar la cosa, subió unos videos a Facebook y dijo que todo era puro, chisme, nunca pidió un trato especial ni nada por el estilo, de hecho lo que el crack pide es que toda su selección viaje en mejores condiciones ya que sus vuelos no son busines class como si lo son lo de otras selecciones, esto según lo que le comentó un compañero del Liverpool que juega para otra selección africana. Tremendo problema el que ahora tiene el Vasco al no poder convocar a su mejor hombre, de igual forma si Egipto ya es una selección limitada, ahora la cosa pinta peor, todo porque, la federación y el agente están con el juego del teléfono descompuesto, esperemos el problema se resuelva y los chicos del Nilo no se queden sin su figura para estos próximos partidos. Más noticias en MSN como Mohamed Salah salvó el fútbol en Egipto Copa 90 Click para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente del desprecio a la liga, entrevista a Miguel Ayun Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Miguel Ayun uno de los nuevos refuerzos del Villareal. Le preguntamos sus impresiones sobre el Mundial, la salida de Osorio, su llegada al Villareal, la Liga, la selección femenil de México y el equipo de sus amores del Club América. Copa 90, ¿Qué música escuchan los jugadores del Real Madrid? El equipo de Copa 90 aprovechó la visita del Real Madrid a Estados Unidos para preguntarle a Benzema, Nacho, Marco Asensio y Lucas. Sobre los nuevos objetivos del equipo para esta temporada y también sobre algunos temas como quién controla la música en el vestidor. ¿Te gustaría saber qué escuchan las estrellas del Real Madrid? Copa 90 Clases de asistencia con Mesut Ozil Mesut Ozil aceptó el reto de Copa 90 y dio una cátedra de cómo se debe de asistir el balón de forma correcta y prácticamente garantizar un gol. Además, del divertido reto podemos observar y entender el liderazgo del mediocampista alemán. Copa 90 Un cancelar 0-0-9 Una configuración desactivado HDHQS De lo como Mohamed Salah salvó el fútbol en Egipto Como Mohamed Salah salvó el fútbol en Egipto Copa 90 Ver más videos Compartir Compartir Tuitear Compartir Correo Que mirar Próximamente del desprecio a la liga Entrevista Miguel Layun Copa 93-54 Que música escuchan los jugadores del Real Madrid Copa 91 44 Clases de asistencia con Mesut Ozil Copa 93-55 El derby de Madrid es más grande que el clásico Copa 90 19-56 La reina del festil está de regreso Copa 91-13 Tremendo golazo de crack amateur Copa 90-0-20 Cuando haces lo que sea para cortar el avance Copa 90-0-17 El niño que hizo doble túnel contra adultos Copa 90-0-20 Como detener un gol en Liga Samater Copa 90-0-50 El segundo aniversario del Muguloudia Copa 90-0-50 Y ocho clases de definición con Mosalá Como entrena un profesional Copa 98-55 ¿Podrá Steven Gerrard parar al Celtic de Escocia? Copa 98-19 Lo clase Mosalá con su pie malo Copa 90-0-26 Un pequeña niña nota un gol de antología Copa 90-0-20 Cuando los dioses del FIFA están a tu favor Copa 90-0-25 Los ocho años Si es un especialista en tiros libres Copa 90-0-43 Siguiente Copa 90-0-45 Copa 90-0-26 Copa 90-0-56